Hola chicas, pues aquí no estaba segura si iba a hacer este video, pero decidí hacerlo y si vieran todo lo que tengo enfrente de mí, es un montón de cosas, pero decidí hacer los productos que me quiero terminar en el 2017. Hice una lista, yo ya tenía más o menos una idea, por ejemplo ya les había comentado que quiero 12 labiales, también decidí que quiero terminarme algunas bases, pero decidí irme por categorías, por cosas que tengo, muchos de una categoría, por ejemplo más caras, no, porque llegué a un punto, hubo un tiempo en que me acuerdo que tenía como 17 más caras al mismo tiempo y la mayoría las tenía abiertas, porque hacía lo bueno, lo vale lo X y cosas así, entonces me sentía inundada en máscaras, en ese tipo de categoría, primers de ojos, primers de rostro, llegó un punto en que tengo dos o tres y con eso estoy contenta, entonces esas categorías no las van a ver aquí, pero hay otras cosas en las que tengo demasiadas cosas y me puse en donde puedo objetivos realistas, también estoy viendo hacia atrás a lo que me terminé en el 2016, entonces quiero hacer algo similar, si lo puedo mejorar, pues mucho mejor. Pero bueno, vamos a empezar porque son muchos productos, para empezar tengo mi pantalpallet, entonces en cuestión de sombras, vean mi pantalpallet, les voy a dejar el video aquí abajo y todo lo que vaya siendo tipo proyectos pants lo voy a hacer en un playlist para que lo vean en el futuro, no sé si después de en dos o tres meses o en seis meses quieren volver a ver los videos para ver cómo empecé, pues va a estar todo en un playlist y lo voy a dejar todo aquí abajo. Pero voy a empezar por labiales. Decidí que quiero terminarme 12 labiales tamaño completo, el año pasado me terminé 13 labiales, de los cuales 2 eran tamaños minis, entonces estoy considerando 13 labiales, pero a lo mejor si considero los minis como uno, puede que nada más me haya terminado 12 en proporción. Les había comentado que ya había elegido los 12 labiales, pero de repente digo, ay pero también quiero usar este, y quiero usar este, y quiero usar este. Entonces, por X o Y razón, guardé todos los labiales que había decidido terminarme este año y mejor me voy a ir por mes, por lo que se me vaya antojando. Entonces, en esta ocasión decidí continuar con el knit de MAC. Les acabo de hacer un Get Ready With Me con este look que traigo puesto, y de hecho este lo utilicé como corrector abajo de mis ojeras, bueno aparte puse corrector encima, pero como base de corrector, también lo estoy utilizando en mis labios, lo combino con otros tonos más oscuros, para dar un color más chocolatoso, o con colores más vinos, violetas, y me da un color más mauve. Entonces, es la única manera que lo puedo usar, por si solo este color no me gusta, y es el único que les voy a mostrar en este momento, conforme vaya avanzando los meses, les voy a ir diciendo, ya me terminé uno, ya me terminé dos, y este es el que estoy tratando de usar este mes. Pero por el mes de enero, knit de MAC, por fin se tiene que ir de mi colección. También decidí, no sé si se pueda, pero decidí también trabajar en seis labiales minis. A esos no es de que uno por mes, simplemente a través del año sí puedo trabajar en seis labiales minis, súper bien. Puede ser, y ahí sí son mezclas de labiales o glosses. El año pasado, cuando me dije que me terminé trece labiales, son más bien trece productos de labios, porque unos fueron labiales, otros fueron glosses. Aquí van a ser combinados seis labiales. Ahorita en mi reto para el catorce de febrero tengo estos dos labiales juntos. En el Get Ready With Me solo me apliqué este, que es el Mid Matte Hues de The Balm, pero ahorita me apliqué este gloss, que es de los glosses que me salieron con mi paleta de mi pantal palette en el 2012 de Tarte. Este color es Heat. Entonces los combiné estos dos en mis labios. Y bueno, estos son los únicos dos que tengo elegidos por el momento. Conforme vaya avanzando el año, voy a ir eligiendo más. A lo mejor elijo el de Marc Jacobs, de mi regalo de cumpleaños desde afuera el año pasado. Tengo varios labiales que son más o menos en este tamaño. Y también tengo varios glosses de esta, que venían en este mismo set. Entonces, no sé, como que me terminé seis minis, me daré por satisfecha. Y continuando en el tema de labios, también decidí tres glosses tamaño completo. En este momento estoy trabajando en este de Mary Kay, que fue una edición limitada. Saben que este año estoy trabajando en tratar de sacar lo más que pueda de Mary Kay de mi colección. Entonces, este color se llama Attitude. Y también lo estoy utilizando encima de mi mid de MAC, por ser un color tan profundo, que realmente cuando lo aplicas en los labios no queda tan intenso. Es muy transparente. Por eso elegí este, porque también lo he estado aplicando encima del mid. Y hay veces cuando lo aplico que agarro producto, ya estoy viendo transparencia en el empaque, pero la verdad es que no les puedo decir, ya me voy a terminar. Este tipo de glosses son más como el gel, entonces no se bajan. No sé en dónde voy, pero sí lo he estado usando constantemente. Como les digo, quiero terminarme, ¿cuántos? Tres glosses tamaño completo. Este es uno de ellos, los otros dos aún no los he elegido. Y bueno, prosiguiendo en el tema de labios, ya que estamos con esto, me quiero terminar cuatro bálsamos de labios. Tengo muchos bálsamos. Esa es otra cosa que me inundé de bálsamos de labios, porque un montón de, no sé, entre ipsis, petivores, yo misma que compraba, no sé, me fui llenando de bálsamos de labios. Para mi 14 para el 14 de febrero tengo este de iOS. No me acuerdo que, creo que es de coco y vainilla. No me acuerdo de qué es este aroma, pero este es el que tengo en este momento. Y otro que tengo abierto cuando me termine, este que tengo en mi reto. Quiero continuar porque este más o menos está, pues, está usado, entonces quiero terminarlo. Sería este de First Aid Beauty, que estaba viendo que a lo mejor ya no están certificados cruelty free, o ya no garantizan ser cruelty free. No sé, pero me gusta mucho esta marca, entonces espero que ese rumor sea falso. Pero bueno, estos son dos de los cuatro bálsamos de labios que me quiero terminar. Los otros dos ya los iré eligiendo cuando me termine estos, pero como estos dos ya están abiertos, son los primeros que elegí. Tres delineadores de labios. Ahorita solo elegí dos. Este que es el Jordana Quick Liner en Wild Orchid. Este está en mi 14 para el 14 de febrero. Y este es el Strip Down de MAC. Este estaba en mi 12 para el 12 de diciembre. Avancé mucho, pero desde que terminé ese reto ya no lo he vuelto a tocar. Pero este año sí quisiera terminármelo. Definitivamente este es el delineador más viejo que tengo en mi colección. Y el tercero lo elegiré más adelante. Quisiera a lo mejor uno de NYX. Tengo varios de NYX, entonces quisiera sacar alguno de NYX de mi colección. Me quiero terminar cuatro esmaltes. Uno de seguro va a ser este de Mary Kay que está en mi 14 para el 14 de febrero. No sé si me voy a terminar para el 14 de febrero. A lo mejor y sí, porque cada vez que lo uso le doy un bajón, pero no lo uso muy seguido. De hecho lo he estado usando así como que consecutivamente ya me está enfadando, entonces a lo mejor me doy un break y luego vuelvo otra vez a este a ver si me lo alcanza a terminar. Si no me lo termino para el 14 de febrero, definitivamente me lo voy a terminar el mes de febrero para mudarme a otros. Y no tengo elegido los otros tres esmaltes. Porque, no sé, me da miedo comprometerme a uno solo. Por el momento no quiero elegir. Ahorita elegí ese porque era el último de Mary Kay que me quedaba y me quiero deshacer de todos ellos. Entonces estoy entre cualquiera de estos. Y la razón que elegí estos es porque son colores que tengo repetidos. Hay esmaltes que no me molesta tenerlos. No me importa tener muchos esmaltes porque a lo mejor quiero tener uno de cada color. Pero estos que elegí aquí son colores que tengo repetidos en mi colección. Este creo que me salió en una de mis primeras Ipsys. Es de la marca Neltini y el color es Mai Tai. Y este lo tengo repetido colores muy similares en fórmulas de Orly. Tengo uno de Pure Eyes que me salió también en una Influenster y tengo de la marca Sephora. Tengo este tono muy repetido porque hubo un tiempo que ese tono me gustaba mucho. Tengo este de Essie y tengo algunos de Soya muy similares. No exactamente el mismo color. Este es el Boom Boom Room. Y este lo compré nada más por el nombre. La verdad es que no quiero tener tonos repetidos aparte de la fórmula de Essie. Casi no me gusta. Y también tengo este que se llama Go Ginza. Este fue de uno de mis primeros. Cuando recién empecé mi canal. Cuando recién llegué a Seattle y descubrí Ride Aid que me quedaba cerquita de mi departamento. Compré este Go Ginza. Entonces así como que ya me trae buenos recuerdos. Pero también tengo otros tonos lilas que me gustan más de otras fórmulas. Este sí me gusta mucho. Es de Wet n Wild. Es el Wet Cement. Este está gastado y tengo uno que me salió en una Itzy hace mucho que no lo he abierto porque es muy similar a este. Y tengo este IM esmalte con ajo. Que este color también lo tengo repetido. Entonces cualquiera. Definitivamente este de Mary Kay. Y cualquiera otros tres de los que les acabo de mencionar. Me quiero terminar. No sé si tiene sentido. Ok. Esto se va a ver como que es demasiado. Pero escúchame. Siete bases de maquillaje. Me quiero terminar siete bases. Ahora elegí siete porque realmente iba a elegir solo cinco. Pero ya traigo dos bases de mi proyecto desde el mes pasado. Del 14 para el 14 de diciembre. 14 para 14 febrero. Estas ya están en las últimas. Este Cover FX. O sea yo ya puedo ver que está abajo de la rayita. Y ya en cualquier momento me lo termino. Este de Mary Kay ya la abrí. O sea ya está atrozada. Y nada más estoy sacando el producto que está acumulado porque ya no sale del dispensador. Entonces básicamente esas dos yo creo que a más tardar en febrero se van a ir. Entonces de ahí me quedan cinco para trabajar en el año. Ahorita esta está acostada. Entonces no pueden ver el avance. Pero la Born This Way la usé mucho en diciembre porque la usé cuando me fui. La transferí a un contenedor más chiquito. Pero cuando me fui a Italia. Cuando me fui a México. Fue lo que estuve utilizando. Entonces esta me quiero terminar. En esta marca es donde estoy ahorita. Yo creo que si es realista me queda un poquito menos de la mitad. Tengo esta de Heart Candy Glamouflage. Esta la tengo desde que estaba en Seattle. Entonces necesito usarla. Y más o menos aquí está la raya. Más o menos aquí voy. La tenía acostada. Por eso se subió un poco más acá arriba. Pero aquí es más o menos en donde voy. Otra que me quiero terminar este año. Esta sí está entera. Nuevecita. Es de la marca Zafo. Es el tono lisa. Me queda bastante claro. No es mi tono. Pero es una base orgánica. Entonces definitivamente esta la quiero usar este año completamente porque no quiero que se me vaya a echar a perder. Aparte que sí me gustó mucho la fórmula. Entonces quisiera terminármela y probablemente comprar mi tono correcto. Y creo que sacaron una versión con un poquito más de cobertura. Y esta fórmula me encantó pero me tiene intrigada. Creo que les voy a hacer una reseña más adelante pero a la vez me hace difícil hacerles una reseña de una base donde no me queda el tono y la tengo que combinar con por ejemplo mis gotas Cover FX. Entonces aquí ya les he mostrado 5 y estas serían 6-7. Tengo las Cover FX Cover Drops en G80 y G50. Las G80 las estoy utilizando todo el tiempo para combinar las bases que me quedan muy claritas. Y la G50 tienen más tiempo. Si estas tienen, no sé, como unos 8 meses, estas tienen como un año 8 meses. Mi amor, acuérdate papá. Esa squash aquí anda. Las G80 las tengo también desde Seattle. Perdón, las G50 las tengo también desde Seattle. No las he usado tanto últimamente por lo mismo que ya me quedan claritas pero las voy a utilizar simplemente como base y combinarlas con las G80 y tratar de terminarmelas este año. En cuanto a correctores, tengo dos, quiero terminarme dos tamaños completos, tres tamaños minis. En tamaño completo me quiero terminar el Born This Way de Too Faced. Yo sé que es el probablemente corrector más nuevo que tengo pero no es vegano y Too Faced se vendió a Estelauder. Aparte de que me gusta mucho esta fórmula entonces no va a ser así como que un sacrificio terminármelo. Pero pues de una vez usarlo mientras está nuevo, mientras lo disfruto y sacarlo de mi colección. Uno que sí ya es un poco más viejo. Y me acuerdo que me gustaba mucho y probablemente hace un año que no lo toque y me da miedo abrirlo. No lo he abierto pero definitivamente quiero trabajar en el Time Balm de The Balm. Me gusta mucho este. Espero que no se haya secado porque tengo un montón que no lo toco. Pero me acuerdo que les había dicho que les iba a hacer un Get Ready With mí con todo The Balm. Entonces próximamente lo haré para darle uso a ese corrector. También quiero muestras minis. O sea, tamaños minis pero que realmente esos tamaños minis para corrector que sólo ocupas un puntito son bien significantes. Entonces, o sea, es un montón de producto. Tengo este Google Cover Up. Está en mi 14 para el 14 de febrero. Tengo este de beca que me salió en un set que compré en Ulta. Que venía un iluminador monston, un iluminador opal, un gloss y este iluminador. Y este ya lo he estado también tocando. Tiene un poquito de hundimiento pero bueno, ya veremos. Y el tercero no lo he elegido. Estoy pensando en uno de It Cosmetics. Bueno, de hecho aquí está. De una vez lo elijo. Es este en color tan de It Cosmetics. Este me salió en una Ives. Entonces creo que es realista. Dos tamaños completos. Tres minis. Uno de los minis también lo tengo en un reto que se supone que en un mes me lo termino. Tengo dos iluminadores y ninguno es en polvo. Y por lo mismo es que me los quiero terminar. Uno es el RPR Falling Star. Se los mencioné en mis favoritos del año. Y la razón por la que me lo quiero terminar es porque es una fórmula más natural. Ingredientes más naturales. Y es de esos que los tocas con los dedos. Entonces llegó un punto en que ya le quiero empezar a dar más uso hasta terminármelo porque este año definitivamente me lo tengo que terminar. Por lo mismo de los ingredientes y porque está en contacto con mi piel y se puede echar a perder muy pronto. Y otro que está casi lleno. Me acaban de ver usarlo en este que Ready With Me es el High Beam de Benefit. De hecho en algún video de iluminadores, creo que era el tag de iluminadores, les mencioné que casi no me gusta. Pero este año me voy a poner a... Me determiné a que lo voy a usar porque también es otro que está en contacto. Pues no en contacto con la piel porque no lo pongo directamente sobre mi piel pero lo pongo sobre una Beauty Blender o un Duke de Beauty Blender. Y es líquido, no es mi formato favorito. Entonces este lo quiero usar porque me gusta y no quiero que se eche a perder. Este lo voy a usar porque no me gusta. Pero Benefit es una marca muy amada entonces tampoco quiero echarla a perder. Tengo un par de productos en polvo que me quiero terminar. Y los dos se me van a hacer muy difíciles porque son tamaños bien grandes. Este es el Reservio Cabana de Wet n Wild que técnicamente es otro iluminador pero lo uso para sellar debajo de mis ojos. Lo uso para sellar el corrector. Entonces a ver cómo me va con ese. Y bueno, esto es lo que tengo en este momento. Y tengo este Air Spoon que quise ver más o menos en donde esto está prácticamente lleno. Y si lo he utilizado es el polvo Air Spoon. Si lo he utilizado pero está prácticamente lleno. Es un montón de producto. Y también lo quiero sacar porque no tiene los mejores ingredientes. Tiene parabenos, tiene aceite mineral, tiene fragancia, tiene talco. O sea, realmente no son los mejores ingredientes aunque deja un acabado muy bonito en la piel. Me acuerdo que hubo un tiempo que lo disfruté mucho. Voy a tratar de utilizarlo y alternarlo. Si vieron mi haul de Air Spoon Air Spoon. Voy a tratar de alternar el uso de este con ese polvo suelto de Air Spoon. Pero es que realmente es base pero lo compré como polvo porque no tengo ningún polvo así natural. Entonces para contrarrestar un poquito esos ingredientes nefastos que tiene este. No sé si me lo voy a poder determinar porque se trae un montón de producto. En cuanto a bronzers tengo tres. Dos son tamaño completo y uno es un tamaño muestra que me salió en una Ipsy. Uno es este Ticket to Brazil. Y este le quedaba más o menos así como que la mitad del disco pero se quebró y lo tuve que volver a presionar. Este lo tengo en mi 14 para el 14 de febrero y por la manera en la que estoy avanzando la verdad no creo que me lo termine para el 14 de febrero. Pero ya veremos que tanto uso le puedo dar. Bueno otro bronceador que me quiero terminar que es de los más viejos de mi colección y me acuerdo que fue favorito por bastante tiempo es este Bronze Booster de Physicians Formula. El año pasado salió uno con olor a coco que todo mundo habla de él y lo quería comprar pero digo no puedo justificar comprar otro. Tengo un montón y duran un montón los bronceadores. Entonces es este y lo quiero terminar. Y por último son dos tamaños completos y un tamaño mini. Es este de el último es este Tart Park Avenue Princess. Este me salió una Ipsy hace tiempo. Creo que sí lo puedo terminar. Tengo tres rubores que quisiera terminarme. Tres se me hace así como que algo que podría hacer. No sé. El año pasado me terminé tres pero uno lo sé en mi cabello. Entonces no sé si puedo terminarme tres. Pero sí puedo terminarme dos y tocar fondo y uno. No sé. De hecho también este en el Guerrero y Umi ya lo vieron. También es de Physicians Formula. Ya está todo catoteado el envase. Aquí traía una zapatillita bonita y ya no la trae. Es el Sexy Booster. Ah, huele bien rico. Es el Sexy Booster de Physicians Formula en tono... creo que es natural. Sí, natural. El otro que tengo es de Eco Bella. La razón por la que me quiero terminar este es porque tengo otro. O sea, una vez me gustó tanto cuando recién lo compré que pedí otro creyendo que me lo iba a terminar y ni al caso. O sea, ni siquiera he tocado fondo. Ni siquiera tiene un hueco. Entonces como tengo dos de este mismo. Es el Eco Bella Earthy Rose. Me quiero terminar este. Aparte de que es un poquito más natural en cuanto a ingredientes. Y de mis rubores más viejos definitivamente que tengo son los de Mary Kay. Y me puse a ver todos los rubores que tengo de Mary Kay. Y el que tiene un poquito de más uso es este. El tono es Champagne Rose. Y está en esta así palette con mi Panda Palette. A ver si eso me ayuda a usarlo más. Pero me estoy distrayendo bastante porque si vieron Make It Ready With Me usé algo que no es como rubor. Lo bueno de este de Physicians Formula es que realmente por sí solo no me da mucha pigmentación. Realmente lo uso como blush topper. Entonces lo puedo usar encima de otros rubores. Si me aburro de esos, de los otros dos que sí me dan pigmentación, puedo utilizar otros rubores de mi colección mates y poner este por encima y seguir dándole uso. Me quiero terminar cuatro delineadores líquidos. Ahorita estoy a punto de terminarme el Plumín de Bisú. Y tengo otros tres que están abiertos y no me los termino. De ahí quisiera terminarme este de Physicians Formula. Eye Booster. Es el tono café y también está así como que si me pongo a usarlo unas dos, tres semanas yo creo que me lo termino. Y tengo estos dos que me salieron en Ipsy. Uno es de la marca Chela y el otro es de la marca Nikaka. Y uno es azul y otro es verde. Entonces primavera, verano, les quiero dar uso a estos dos porque todavía tengo otros delineadores líquidos también de Ipsy. Y uno que a mí me amasen mucho de Mary Kay. Entonces tengo que usar. Y también tengo una muestra de Kat Von D que a lo mejor también me quisiera terminar. En cuanto a delineadores tipo lápiz, tengo dos. Estos son de Physicians Formula. Estos me salieron en un set Shimmer Strips. Donde me salió esa máscara doble que me gustaba mucho para las cejas y de máscara. Bueno, tengo estos dos. Uno es negro. No veo el nombre de color pero no es negro y el otro es como color bronce. También tengo el Deep Brow Pomade de Anastasia. Ya tengo bastante tiempo y tiene muy buen avance. Me queda más de la mitad pero quiero ver si en lo que va del año lo puedo terminar completamente. Porque tengo otros productos de cejas que también están abandonados. Pero como ese es en crema me da miedo que se me eche a perder. Entonces estoy enfocada en ese. Y algunos productos que no son maquillaje pero ya definitivamente los quiero sacar de mi colección. Tengo tres bodies de Bat & Body Works. Este está en mi 14 para el 14 de febrero. Es el Carry the Way. Y nada más le queda esto. Entonces creo que... o sea... le queda de aquí. Entonces creo que es algo que sí me puedo terminar. No sé si para el 14 de febrero. A lo mejor sí. Y ya después me quedaría el resto del año para terminarme estos dos. Uno es el Paris Amour y el otro es el Secret Wonderland. Estos dos me empalagan demasiado. Voy a usarlos o más que pueda pero si de plano me empalagan a lo mejor los regalo a alguna sobrinita. Pero bueno, eso es lo que le quedan. No voy a empezar en estos todavía. Me quiero terminar el Carry the Way. Primero el Carry the Way si me gusta. Como último, ya se los había mencionado en mis favoritos. Tengo la Aztec Secret, la mascarilla azteca. No hubiera querido poner así como que cuidado de la piel en proyectos pan. Pero este en particular, o sea, tengo como tres años con ella. O definitivamente más de dos años. Entonces me queda más o menos la mitad. Y este año quiero ver qué más uso se puede dar. Estoy pensando a lo mejor cuando haga mi próximo DIY de desodorante usarla. Porque estaba viendo algunas fórmulas de desodorantes que tienen a silla. Y creo que eso fue todo. Díganme si quieren ver esto una vez al mes, cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro meses. No sé. Díganme cuándo lo quieren ver. Porque sí me quedó bien largo. Son un montón de productos. Entonces vamos a ver qué pasa. Que estén muy bien. Y díganme si ustedes tienen un megaproyecto así como este para terminarse. Que estén bien. Les mando un beso. Bye.